Los rellenos con ácido delbrónico ayudan muchísimo al rejuvenecimiento facial. Una de las áreas que coloco habitualmente, tanto en pacientes jóvenes como de mayor edad, son los surcos nasolabiales y en la rama almaxilar. El ácido delbrónico es un componente de la piel, dura entre 14 y 20 meses, es seguro. No veo complicaciones, pero si uno en algún momento quiere sacarlo, hay una hialuronidasa con el cual lo podemos eliminar. Acá podemos ver una paciente joven que hemos hecho un tratamiento inmediato con ácido ulurónico. Pacientes jóvenes generalmente consultan porque tienen surcos nasolabiales pronunciados, depresiones en esta área o una falta de definición de la rama almaxilar. Acá vemos el surco, el movimiento. Y bueno, la propuesta generalmente de estos pacientes es hacerle rellenito. Generalmente hay que ir despacio. En esta paciente se utilizó dos ampollas de ácido ulurónico. Vemos cómo se igualó a esta zona que estaba más hundida con esta otra. Vemos cómo se atenuaron, que estos son surcos muy complicados. Y si uno lo deja pasar, cada vez se hunde más. En cambio, el ácido hialurónico estimula el colágeno, lo mejora estéticamente. Y también sería bueno en algún momento hidratar el labio y darle forma a los pilares verticales y al arco de cupida. Por otra parte, vemos acá que la rama almaxilar perdió definición. Y con un poquito nada más que de relleno acá, le damos forma a esta situación. Podemos ver la mejor definición de la rama almaxilar y cómo se atenuó estas depresiones. Y cómo mejoró todo esto. Procedimiento rápido, endoloro. El paciente se ve inmediatamente bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!